Hola, bienvenidos a mi canal. Hoy les traigo un vídeo donde Duque es el protagonista y va a ir a la peluquería y al veterinario. Y les voy a enseñar a dónde lo solemos llevar y qué es lo que le toca hacer este mes. Y aquí tenemos a Duque en el coche, pero no sé si quiere salir. Duque. Hola. Bueno, pues ahí están. Y perdón si la cámara se mueve mucho, pero es que estamos en el coche, camino al veterinario y hay muchas curvas. Son ya las 5, bueno, falta poquito. Y teníamos ahora las 5, así que a lo mejor vamos a llegar un poco tarde. Después le enseño a Duque cuando lleguemos, para que vean lo feo que está ahora, que me sorprende. Y después le enseño lo bonito que queda. Bueno, pues ya acabamos de llegar. Aquí está Duque. Hola, mi amor. Y miren, así está de peludo. Ven, tiene el nudo por todos lados. Después les enseñaré el cambio. Y ya estamos en la peluquería. Es de ahí dentro. Aquí está Duque nervioso. Y vamos a ver qué tal. ¿Dónde está? ¿Eres veterinario? No. 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 A la peluquería. No. No. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. ¡Tarán! ¡Ve aquí! ¡Dile hola! ¡Uy! Miren. Está todo pelado. No lo pueden ver muy bien, pero bueno. ¡Hola! Pues así está de bonito. Huele súper rico. ¡Qué guapo! Y bueno, pues este ha sido el día de hoy. Les vamos a hacer, les vamos a deletar con una receta. ¿Qué? Sí, dos almo. ¡Ah! Les vamos a... Les tenemos una sorpresa para finalizar el día y acabar contentos todos. Que con este calor apetece muchísimo. ¡Uff! Vamos a ir ahora... A ver, ya el tiempo. Mira el tiempo como es. Ah, vale. Hay una atmósfera completamente tapada por el... Por la arena del desierto. O sea, calima. Y viene con aire caliente, así es perfecto. O sea, puedes poner la pista sobre una piedra o algo que... Efecto arno total. Madre mía, qué calor. Perdón si el móvil se mueve mucho. Pero estamos en el coche. Y hay bache. No, no, no me abra. Que se va el aire frío. Que hay aire frío. Es que yo soy muy tonto también. Y bueno, vamos a ir al súper. Les vamos a enseñar lo que vamos a comprar. A ver si se hacen la idea de cuál puede ser la receta. Ya tenemos la compra. Agua, empanada. Helado. Helado. Toques. Toques. ¿Os imagináis que podemos estar planeando? Hay dos ingredientes que están en casa ya. Ah, bueno, es verdad. Nata y leche. Sí. Hay dos ingredientes que están ya en casa. Es que no es muy alto. Nata y leche. Y no se vale adelantar el video para... Para ver qué es lo que estamos haciendo. Realmente. Y ya les enseñaremos el proceso. Vamos a ir ya al coche. Gracias por cortarme la cabeza. Es que no llego. Y bueno, ya Duque está vacunado y perfecto. Ya estamos en casa. Y la receta era un... ¿Cómo se llama? Un smoothie. No. Un shaker. Que lleva toques, que son unas chocolatinas que venden en el Mercadona. Helado de Kinder Bueno. De la marca Sendado. Y nata. Y lo batimos y listo. A ver. Oh, qué rico. Pues a mí no me sube. ¿No? No. ¿Por qué? A ver, pruébalo. La cañita se ha cortado. Qué rico. Está bueno. Riquísimo. Y ese es nuestro plan. Y empanadas. Así que bueno.